Hola, mira lo que tengo acá al frente, un Audi del año 50, 60. Fíjate, acá está el modelo, acá dice la H&H es Hamburgo. Y este H8 es histórico. Esta es porque, ah, wow. Mira, el dueño debe ser un señor muy elegante. Fíjate su sombrero y los asientos con su alfombra blanca. Y mira la parte de delantera, mira los cambios manuales. El freno de mano, no hay ese, lo que se usa ahora, los cambios que están al lado del chofer. Mira, duro. Y acá está, esta es la marca que se identifica con el Audi, ¿no? Esas argollas y lo tiene completamente nuevo, conservado, no está oxidado, la pintura no está malograda, todo está en perfecto estado. Así que ya has conocido un Audi de los años, del siglo pasado. No, 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 no. A ver, sí.